Cambiemos completamente de tema. Autoridades del Ministerio de Transporte e Infraestructura inspeccionan adoquinado en Palmesquipulas, San Dionisio, proyecto que lleva un avance de un 68% en su ejecución. Jocelyn Rodríguez nos amplía. Adoquinado en Palmesquipulas es el nombre del proyecto que se ejecuta de manera formidable en el departamento de Matagalpa. Tiene una longitud de 15.5 kilómetros con un costo de más de 169 millones de dólares financiado por el Banco Mundial. El ministro Pablo Fernando Martínez, en conjunto con funcionarios, visitaron el proyecto de adoquinado que se realiza en el municipio de San Dionisio, llegando hasta Esquipulas. Y vamos a seguir adelante hacia Esquipulas y vemos cómo se le va cambiando la vida a la población, trabajando con ánimo, en paz y sobre todo con amor, amor a nuestro pueblo. No tiene muchos beneficios, ¿verdad? En el transporte es más rápido, más cómodo. Así es, sacar la producción. Este municipio es un municipio bastante productivo en cuanto a agricultura, pues se refiere. Muy bueno el proyecto. Este plan de trabajo se está realizando bajo los módulos comunitarios de adoquinados MSA, el cual brindará empleo a más de 364 personas en los sectores socioeconómicos como la agricultura, la educación, el comercio, la salud y el transporte. Para Acción 10, Jocelyn Rodríguez.